Como era el tema principal, cuidados, este año, cada cuatro años se hace este foro, nosotros llevamos el documento como diciendo que nuestro trabajo, el hecho en la casa, es hecho con amor, pero es trabajo. Entonces queremos que esto sea remunerado también, que se considere como un trabajador más. Y nosotros fuimos a exponer en los distintos talleres que se realizaron, en nuestra consigna, que es esto, primero que se reconozca nuestro trabajo, que lo hacemos en la casa. El segundo pilar de esta propuesta es el hecho de que no solamente recaiga sobre la mujer, porque el 80% de todo el trabajo doméstico, entre comillas, cae sobre la mujer. Y tercero, que también eso el Estado reconozca, valore y jerarquice el trabajo de la mujer, porque nuestro objetivo es que sea remunerado. ¿Cómo se toma esta cuestión de que sea valorado? Porque, bueno, es un trabajo de toda la vida, las mujeres generalmente lo han realizado toda su vida. Hoy en día, ¿se puede notar que esto le está dando valor? ¿Se le está dando valor a este trabajo? Bueno, surgió eso de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia, ¿no? Surgió el hecho de tener el teletrabajo y hacerse cargo de muchas cosas en la casa. Ahí se dieron cuenta cómo es el manejo de la casa. Entonces, queremos que nosotros se jerarquice, se reconozca que está bien, está naturalizado y es culturalmente así, que siempre las madres es el trabajador que no tiene vacaciones, que no tiene aguinaldo, que no tiene reconocimiento, que no acaba porque es de muy temprana edad hasta muy tarde. A veces las mujeres también trabajamos fuera del hogar, estamos jubiladas y seguimos trabajando, ¿no? Entonces, eso queremos que se valore, se visibilice y se jerarquice. ¿Cómo en este último tiempo, con esta cuestión ya de más de la igualdad en el trabajo, se nota una participación del hombre en el trabajo del hogar? Sí, por supuesto, ¿no? Digamos que los jóvenes ya vienen con ese pequeño cambio de hábito y de cultura. El hecho no de que me ayudaste, ayudo, sino el compartir, que sean más repartidas las tareas del hogar, como el tema de la escuela, las tareas de los niños, el ir al médico. Entonces, también, no solamente para el núcleo familiar de lo más cercano que son los hijos, sino a veces el cuidado de los padres o si tienen hermanos discapacitados o alguien sin terna. Entonces, que sean más repartidos. Las nuevas generaciones vienen ya, así, digamos, un cambio cultural. Cambiando un poco de tema, ¿cómo está hoy en día el tema del registro de las personas que trabajan como amas de casa en diferentes hogares? ¿Se lo está cumpliendo? ¿Es un trabajo, me imagino, de ustedes del día a día también pedir que esto se concrete? Claro, eso son para las empleadas domésticas, ¿no? Que son otro sindicato, pero nosotros las contenemos. Sí, el tema todavía están registradas, eso que le lanzó el Estado Nacional por decreto, que es hasta el 31 de diciembre, y sí, se están registrando más porque necesitan. Pero lamentablemente, a veces por los aumentos, más en la provincia de Catamarca, que los sueldos familiarmente no son muy elevados, entonces con el aumento que viene teniendo por paritarias el trabajo doméstico, a veces le reducen las horas, ¿no? Porque no le pueden pagar. Para finalizar, ¿se viene un nuevo aniversario del gremio, es así, del sindicato de amas de casa? Exactamente, vamos a cumplir 40 años el año que viene, en marzo, y lo vamos a festejar, como uno dice, vamos a tirar la casa por la ventana, porque no es fácil estar 40 años en un sindicato con tremendas luchas. Entonces estamos recopilando toda nuestra información, y la verdad que en el último tiempo tenemos muchas emociones, porque no teníamos idea de todo lo que habíamos hecho. Gracias. 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 Gracias.